Neta, fuera de mierda. Digo lo del pirata, güey. Digo, ¿por qué no salías? Llevabas cuatro años sin salir de tu casa, güey. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Toby, tú eres mi mejor amigo. Y tú el mío, Tov. Siempre seremos buenos amigos, ¿verdad? Sí, siempre. Yolanta, yo no había quemado a Hot Sponish. Yo, o sea, nomás le estaba haciendo parodias por diversión. Le va a tocar funada. Esta es una, una de las 100 cosas que le sé, ¿eh? Porque no es el único video que es falso. Porque este carnal le mete cosas a las mujeres en las bebidas. Otra cosa que él está haciendo, está intimidando a las personas que han grabado conmigo en algún reto que les he regalado dinero, pagándoles para que hablen mal de mí. ¡Todo! Te vas a hundir conmigo y me voy a hundir contigo, güey. Si no, razón es ahorita, güey. Después de una bella historia de amor, cariño y amistad en redes sociales, un acto de traición fue el detonante que desencadenó un pleito entre dos lisiados mentales. La lucha entre ambos ha sido feroz, sacando todos los trapitos que se saben uno del otro, deschongándose en cada historia de Instagram, en cada video en YouTube, para hacer quedar lo peor posible a su rival. Tú mereces estar en la cárcel. La razón por la cual yo me alejé de Fofo fue porque este carnal le mete cosas a las mujeres en las bebidas para luego dárselas. Y lo último del gran escándalo, Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno que según él le da poderes sexuales. Oye, no todo eso es cierto. El pleito es protagonizado por los dos más grandes talentos que ha dado México, el Rich Kid versus el Pranker 100% Real No Fake. Esto lo hago por fama, yo no tengo pelos en la lengua, y lo hago por crecer más como cualquier influencia. ¿Qué se cree esa pelona? Quédense en este hermoso episodio donde habrá de todo, videos montados, traición, engaño y mucho más. Pero antes, vayamos con la grandísima sección de los tifones, ciclones, tormentas, tornados, cracks del canal y sus enormes comentarios. ¿Qué tiene de malo el incesto? Oiga, ¿sigue a mi esposo a todas partes? Señora, está pagando la universidad de mis hijos. Sin más ni más, arrancamos con un nuevo episodio aquí, en Chismecito Rico. El nuevo pleito que estalló en redes sociales, tiene como protagonista a dos mancos, que han sacado las garras para despedazarse mutuamente, al revelar sus más oscuros secretos. Los contendientes son de lo más destacado en redes. Con su talento, carisma y creatividad, se han hecho ídolos de multitudes. Por un lado, está Fofo Márquez, el Rich Kid, famoso por despilfarrar el dinero que sus papis le dan en los antros, siendo su mayor placer que influencers con más seguidores abusen de su nula inteligencia. ¿Se dejaría que mi amigo les haga un chupete por $3,500? No. ¿Sabes hacerlos, no, bro? Sí. A ver. Ok. ¡Ah, a la madre! Este no lo sale. ¿Qué dices? ¿Otra lata? No, no queremos consentirlo. Además, ya debe tener ganas de ir al baño. ¿Quién quiere salir al jardín? Esto lo hago por fama. Yo no tengo pelos en la lengua. El otro sujeto es el destacado Hot Spanish, el pranker de las bromas 100% reales, conocido por su gran labor social al ayudar a que miles de personas se conviertan en nuevos millonarios mediante sus grupos de apuestas o de trading. Me he dado la tarea de buscar varios lugares, este, y estuve realmente estudiando varias horas para que ustedes tuvieran el mejor lugar donde ustedes puedan comprar sus acciones. Bueno, yo les soy muy sincero, yo esta aplicación, yo no tengo invertido ahí mis acciones porque mi capital viene de Estados Unidos. Trader de NFTs. El pleito comenzó cuando Fofo fue reemplazado por Kareli Ruiz y Yerimoa. Al Rich Kid se le rompió el corazón al ver que su amigo, su hermano, su sangre, no lo invitó a grabar de nuevo a su casa. Veía como un mal agradecido le daba la espalda. Comenzó a exponer la farsa que es Hot Spanish, el cómo todos sus videos donde da dinero o destapa peleas entre parejas están más planeados que las polémicas de Badabun. ¿Qué se siente saber que te huele la c*** de pescado? ¿Qué se siente saber que tú fuiste el que me pegó la infec*** para que me oliera así? ¿Cómo se agarra herpes? Pues, teniendo relaciones con alguien que los tenga, hay que tener mucho cuidado con una persona con herpes. ¿Conoces a alguien así? A la vieja Frida que trabaja en el centro. Tiene herpes en la boca, no se acerquen a ella. ¿Pero, y si queremos contagiar a alguien? Entonces, deben acudir a Frida. ¿Tú eres la vieja Frida? ¿Quién quieres saber? ¿Alguien te quiere un favor? 10 horas la acusada, 5 la chupada. Y soporta, y soporta. Para dar veracidad a su acusación, contaba lo que vivió en carne propia, mostrando pruebas de la ocasión que le tocó ser el protagonista de una de esas historias, en donde perdió su cabellera a cambio de una camioneta. Sostenía que como lo de Yerimoa y todos sus videos, el suyo estuvo también previamente pactado. El vehículo que se había ganado por raparse era de su familia. El pranker 100% real no le dio ni las gracias por su participación. Para que no quedaran dudas, mostraba la camioneta y la tarjeta de circulación, la cual siempre ha estado a nombre de su familia. Acusaba que todo el contenido de su ex amigo es un fraude. Yo les voy a demostrar con pruebas reales que la camioneta era mía. La tarjeta de circulación está en mi nombre, esta la compré de hecho como vehículo de patrulla. Como pueden ver, ahí, esa negra es igual a esta. Quieren que hable, hable. Voy a tener que hablar. Porque él está diciendo que piojo, que él financiaba los videos, cuando nunca me dio nada. Quiero que quites toda la mala hierba. ¿Sabes cuáles son las malas hierbas? Todas. Eso es. Ten cuidado con esto. Voy a estar adentro viendo telenovelas. Se acumula mucho barro en esas canales, ¿verdad? Bueno, es día de paga. Apuesto a que estabas esperando este momento. Ah, sí, señora. Aquí tienes 50 centavos. ¿50 centavos? Fofo desmenuzaba cada video, haciendo hincapié en donde Hot Spanish se muestra caritativo. Al grabarse como buen white chicken, ayudando a personas de la calle, para que el público lo vea como a un ídolo de gran corazón. Contaba que la realidad es otra. Los actos de bondad son falsos como sus bromas. Ahora, ¿cómo hace estos videos? ¿Cómo hace que lloren los niños? Son niños de la calle, gente necesitada, que agarra y les da mil pesos. Mil pesos para estos niños es una fortuna. El punto de esto es que para hacerlos llorar, les pone Big Vaporrupa a los niños para que lloren. No es eso. Aparte los maquilla de que estén como más mugrosos. Les pone playeras y ropa rota para que den más lástima. Y digan, qué buena persona es Beto. Hoy, en el show de Maury Povich, pobres seres desfigurados horriblemente, explotados por nosotros para su entera diversión. La próxima invitada es una niñita que nació sin torso. Bienvenida a Damla Jones. Eres una niña muy valiente y estoy muy orgulloso de ti. Gracias. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Ah, sí. Lo es. La respuesta de Hot Spanish no se hizo esperar. Usaría las insinuaciones de Yerimua para llevar la situación más lejos, acusando a su ex amigo de un crimen. Roberto revelaba al público el modo soperandi de Rodolfo en los antros. Decía que éste echa sustancias a las bebidas de las mujeres para que le aflojen, lo que habría sido la principal razón por la que se alejó de él. Si las acusaciones fueran reales, todo el tiempo lo supo. Y hasta ahora, en su disputa, decidió sacarlo a la luz. Tú mereces estar en la cárcel. La razón por la cual yo me alejé de Fofo fue porque este carnal le mete cosas a las mujeres en las bebidas para luego dárselas. Vamos a beber hasta perdernos. Eso no fue un rufi, capitanazo. Fue un tic-tac. Oigan chicos, ¿me van a jajer o no? Platicaba que otra de las razones por las que se alejó de él es porque las personas decían que Fofo era su nuevo pirata y que muy seguramente éste acabaría de la misma manera y todo mundo lo culparía. Te dije, güey, no quiero que pase, güey. La gente ya empezaba a hacer videos, se lo van a quebrar como al pirata. ¿Y quién iba a ser el responsable de una situación así? Roberto, güey, porque ya se empezó a juntar con él y él seguro fue el culpable, güey. Esto lo hago por fama, yo no tengo pelos en la lengua y lo hago por crecer más como cualquier influenza. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Por qué? Hot Spanish desestimaba la versión de que sus videos son actuados. Sus altos valores morales le impiden verle la cara a sus seguidores. Conoce que Fofo es un mentiroso patológico y que para todo tiene que decir una mentira. Yo no me presté a mentirle a los seguidores, que eso es lo que él quería, mentirle a los seguidores para limpiar su imagen. Hace 15 videos a él a mí y yo me defiendo con uno, defendiéndome nada más, porque en ningún momento yo dije nada más que defenderme. Y él se enoja, porque él sí puede hacer 15 videos tirándome. Y yo con uno, él se enoja. ¿Y qué quiere hacer él? Mentirle a los seguidores para limpiar su imagen. Yo no me voy a prestar para eso, carnal. No me voy a prestar a mentirle a los seguidores. ¿Qué tiene de malo el incesto? Los dimes y diretes con estos dos ex amigos, que son más falsos que sus bromas y sus videos, seguirán. Por lo pronto, Roberto anda en Estados Unidos, por aquello de que lo quieren demandar. Mientras su ex partner sigue furioso por sentirse utilizado, prometiendo más contenido que revele toda y cada una de las mentiras y estafas de Hot Spanish. Me he dado la tarea de buscar varios lugares, y estuve realmente estudiando varias horas, para que ustedes tuvieran el mejor lugar donde ustedes puedan comprar sus acciones. Bueno, yo les soy muy sincero. Yo esta aplicación, yo no tengo invertido ahí mis acciones, porque mi capital viene de Estados Unidos, mis empresas están en Estados Unidos. Pero, antes de yo recomendarles cualquier aplicación, le dije a uno de mis amigos, a ver, bájate de M+. Vamos a ver cómo funciona. ¿Qué? ¿Desde cuándo eso es ilegal? Desde que el robar, el violar y el matar lo son. ¿También eso es ilegal? Vaya, soy un terrible superhéroe. Sin duda, ambos parecen cortados por la misma tijera. La disputa está en el mismo nivel intelectual de prepatrunca, por lo que esta historia continuará. Este fue un episodio más aquí en Chismecito Rico. Nos vemos en la próxima para más chismecito.